¡Gracias! Pues es un día muy importante porque es el día de la fiesta patronal y salimos junto a las familias fiestiando los trajes regionales y es importante por la tradición que conlleva y por el día de fiesta. Para nosotras es un placer muy grande poder representar Andalucía en el Día de la Hispaneda aquí en Aragón y más en Calanda que son muy baturros. Somos de la Casa de Andalucía de Andorra pero la familia pertenece al sur, nos hemos criado aquí pero siempre las raíces tiran mucho por mantenerlas un poco vivas, no va a ser todo baturros. Pues yo soy de aquí de Calanda y me gusta venir a la prenda porque vengo todos los años. Vengo con mi madre y mis padres, mi padre no se viste pero viene también y me gusta venir porque canto jotas. Este es el primer año que salgo en silla y la verdad es que me apetecía un montón porque desde que era muy pequeñita no salía y aquí en el pueblo es mucho más fácil porque no hay tanta gente, no es tan agobiante. La fila es súper corta y se lleva muy bien, la verdad que muy bien, ha hecho un día estupendo así que a disfrutar con la familia y el Bermud luego. Pues mira es una ofrenda a la Virgen del Pilar, a la Virgen de Calanda, vengo desde que nació mi sobrina, desde que era bien pequeñita, antes ya venía pero lo dejé y ahora conmigo sin los hijos pues otra vez. Pues nosotros lo vivimos muy en familia, mi suegra se llama Pilar y lo celebramos por todo lo garto y luego la Virgen del Pilar para nosotros es algo muy grande. Salimos con los niños, todos en familia. La Virgen del Pilar es nuestra patrona desde el año 1640 en que obró el milagro de Miguel Pellicer y bueno pues yo siempre digo que la devoción a la Virgen del Pilar en Calanda es transversal, es horizontal, no es algo que tenga solamente que ver con la religión sino que los calandinos cuando tenemos un problema, cuando tenemos un acontecimiento pues vamos a hablar con la Virgen, vamos al templo del Pilar, es una cosa muy nuestra. La verdad que las estoy viviendo muy orgullosa, muy contenta de poder representar a mi pueblo y además estas fiestas que son las mejores que hay en el año, que hay de todo, la ofrenda de flores es lo más típico y es lo que mejor, luego los toros, la verbena, los juegos artificiales, pero muy bien, las estoy viviendo muy bien. Bueno pues la verdad es que son fiestas diferentes porque nunca las hemos vivido así porque somos las reinas y bueno pues es una tradición que esperamos que siga durante muchos años y que dure siempre. Con mucha emoción y con mucho orgullo, para mi ha sido el honor más grande que he recibido en mi vida, estoy muy emocionada ahora mismo de estar escuchando las Jotas, me he emocionado muchísimo en la misa cuando he oído el himno a la Virgen del Pilar, la voz de mi tío que es mi padrino diciendo viva la Virgen del Pilar y es que me faltan pañuelos hoy, estoy muy emocionada, es un orgullo muy grande para mi y para mi familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!